Esta es la sección Trendy en Perros y Gatos Si pensabas que solo tu podías hacerte un peinado muy divertido, te equivocas Pues tu mascota también puede lucir a la moda Checa los siguientes looks y elige el mejor para tu perro El chongo es el peinado que todos los perros querrán tener si su pelaje es largo O que tal este corte encuadrado, sin duda una verdadera tendencia Y que decir de este, donde solo necesita una donita de cabello para lucir muy fresco Por último este, muy a la onda Justin Bieber en sus inicios Fenomenal, ¿no crees? Si ya te decidiste por uno, no dejes de compartirnos sus fotos en nuestras redes sociales Mascota, algo nos une